El enviado especial de Estados Unidos para la República Popular Democrática de Corea, Stephen Pugin, comenzó el domingo su visita de tres días a Corea del Sur. Esta visita se da en circunstancias en que las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington se encuentran en un punto muerto. Pugin tiene programada este lunes una reunión con su homólogo surcoreano, Lee Do-ho, para discutir precisamente sobre las negociaciones. Planea sostener un encuentro con el presidente del país, Moon Jae-in. Se especula que el enviado especial estadounidense podría visitar también la así llamada aldea de la tregua de Panmunjom, ubicada en la frontera intercoreana. Previamente este sábado, el medio oficial de la RPDC anunció que el país llevó a cabo otra prueba importante en un sitio de lanzamiento de satélites, pero no ofreció más detalles al respecto.